¡Muy buenas a todos amigos! ¡Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Ya ha acabado la primera fase del Major Y ya sabéis lo que significa Vamos a reaccionar a las mejores jugadas Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver si nos sorprenden ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas Qué ganas de ver los mejores clips de la fase de Challenger De la fase de los aspirantes Os recuerdo que ya estamos en la fase de leyendas Que acaba de empezar el día de hoy Tengo unas ganas de ver el Nipastralis Estoy grabando el vídeo justo antes, chicos y chicas Y bueno, el clash que se acaba de hacer aquí Heartdown Es una auténtica maravilla Por cierto, el canal de Virre Lo tenéis en la descripción Como sabéis, este tío es un auténtico artista Uy, ese clip creo que sé cuál es Sí, efectivamente es el de Twiss Que se sacó el rabo, chicos y chicas Si no me equivoco Eso fue contra Spirit Si no recuerdo mal Y bueno, fijaros en esto Sensacional, chicos y chicas La jugada de Twiss Y ahora vamos con All of Macer Que la verdad Freys ha estado A un nivel yo creo que Bastante mejor del esperado Por eso he puesto yo De hecho Que pasan de fase Y de hecho he quitado a G2 Que está jugando bastante bien Ojo, está sorprendiendo G2 G2 en LAN Puede ser dos cosas O el mejor equipo O el peor equipo de la historia Vamos a ver Cielo Segu Bueno, es que G2 es un equipo Que me cae bien Pero es que no he puesto Que pasan Así que tengo la cosa complicada Aún así Evil Genius va a 0-2 De hecho Copenhagen Flames Les han pegado un repaso De la hostia Y espero que queden 0-3 Porque si quedan 0-3 Yo creo que Estoy convencido De que me De que vamos a pasar Esa fase de legendas En bien El problema Sería Pues yo que sé Vitality Que ha perdido el primer mapa La verdad Sorprendido De que haya perdido En Tropic Que está jodiendo Algunos resultados Como ahora Jugando contra Gambit Que no sé Si os he tirado De Magic Por favor Que contra el equipo De Gambit Y van ganando Cuando estoy grabando Este vídeo Espero que pierdan La verdad Las cosas se han dicho Con todos mis respetos A Entrópicos Quiero mucho Pero oye Y bueno Acorn Acorn Como dicen los Casters ingleses Reventando Ahora que tenemos A Silsson Vif Chicos y chicas Posiblemente Una de las excepciones De esta Challenger Mucha gente Les puso Que clasificaban Pero no Han entrado Equipos como Copenhague Como Entropic Que de hecho Copenhague Si no recuerdo mal Va 1-1 Bueno claro Ha ganado A 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 Esto es el equipo que todo el mundo Quiere jugar en contra Porque no están a nada O sea, sus jugadores son buenos Individualmente son muy, muy buenos Ojo, que ahora Reince hace un 1 para 3 Sería sensacional Pumba Si no me equivoco contra, Ente, ¿no? Muy, muy bien O sea, como digo, FaZe en la fase de aspirantes Ha dado un auténtico recital Que no ha sido así el equipo de Big Que ha tenido muy buen comienzo de año online No sé si fue comienzo de año o final del pasado Pero este año, esta fase final, la ha hecho bastante mala Y Virtus, que ahí están, ¿no? El equipo ruso, si no me equivoco Que tiene a Jay en mi compañía El equipo que, por cierto, los equipos de Ziz Van el puto volando Son una auténtica animalada Y hablando del Rey de Roma Aquí tenemos ese colateral que se hizo contra FaZe Ah, por cierto, tengo que comentaros una cosa Decidme, por favor, que habéis visto La foto de los jugadores de Astralis Viendo a Device Y si no la habéis visto Bueno, está en mi Twitter, ¿vale? Me parece una foto sensacional Una de las mejores fotos que he visto Porque si veis a Dupree y a Sonic Mirando a Device con una cara de Tío, nos has traicionado Eres un cabrón Aunque que yo sepa no habían quedado mal Te deje la cara de odio que tienen Dupree y a Sonic Son muy reales, ¿eh? Una de las mejores fotos que he visto en mucho tiempo Hay gente que dice que es editada Pero no es editada Es tal cual Tío, a ver si hay una foto de Movistar Riders, ¿no? Alguna jugada buena se hicieron Vale, vas a ver A Dexter, jugador de Mouse Sport Y a ver qué tal lo hacen ahora en esta fase, ¿no? Lo que todo el mundo ha puesto que palman, la verdad Bueno, el M4-1-S, como sabéis A otro Eso sí Le ha matado con el agujero En ese caso no ha sido Clutch 1-2 Este tío es Jesucristo editando Le quedan que dos bulles Eso iba a decir Por el que por el sonido Mira, con la última, de hecho Se acaba de hacer ese pedazo de clutch Y bueno, quiten una posición súper avanzada Ni de coña se la esperaban Y lo bueno que tiene la columna para pivotar Que por cierto El titán Stacks, chicos y chicas Ya ha puesto los jugadores de su torneo Me voy a apuntar Estaré jugando con el equipo de... No lo puedo decir Espero dentro de poco poder decirlo ¿Esto fue contra Movistar? Esto fue contra Movistar Bueno, es un Pajus Un colateral ¡Este ha enviado un VP! No sé si lo sabéis ¡Este ha enviado un VP! Bueno, Movistar ganó a Tailu Esa parte que nos llevamos, chicos y chicas Una lástima, la verdad Lo del Movistar Es que te toque Eloy Ya te podía haber tocado Tiene que tocar puto Eloy Que no puedes sufrir En el... En el clasificatorio En el IEM Estuvieron cerca de ganarles Y de hecho le ganaron en ese nuke Que disputaron después A seis rondas Que fue brutal Y Pain Gaming, chicos y chicas Que nos salvó de una buena Que nos salvó de una buena Con Sharks Esto no lo había visto De hecho hicieron el comeback De hecho hicieron el comeback Los jugadores de Astralis Porque esta partida Estaba bastante, bastante perdida De hecho fue a través de este clutch ¿No? Creo recordar que fue Ese clutch El que les hizo volar Vamos a ver a Frozen Pues chicos y chicas Estas son las mejores jugadas De la primera fase Os han dejado Muy, muy buenos momentos Y ya me diréis Si queréis Lo mismo de la fase de leyenda Que como sabéis Chicos y chicas Estamos a sábado Pues el domingo acaba El Major El domingo de la semana que viene Evidentemente Quedan ocho días Pero solo habrá Un día de descanso Que será entre la fase De leyendas Y la fase final Chicos y chicas Estos eran los equipos Que había Los equipos han desaparecido Y ahora Estos son los últimos Dieciséis Que quedan Para llevarse El Major Así que nada Espero de corazón Que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Como siempre Reventar el botón de like Si queréis la fase de leyenda No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao 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 Chao